It is also critical that Taiwan participate as an observer at the WHA to bring the helpful perspective regarding their effective and exemplary response. The 23 million Taiwanese people should never be sacrificed to send a political message. A medida que la pandemia se propaga por los países, es imperativo estrechar los lazos de cooperación y solidaridad, incluyendo los países que han desarrollado acciones exitosas, como China-Taiwán, que se ha convertido en un modelo para muchos Estados miembros. No dudamos que al incluirlos como socios, la OMS y los Estados miembros nos beneficiamos enormemente de su experiencia. La OMS y los Estados miembros que la fuerza de su sistema sanitario en la región de la COVID-19 en su territorio sea permanente en un mejor sistema de salud mundial. It is also critical that Taiwan participate as an observer at the WHA to bring the helpful perspective regarding their effective and exemplary response. WHA barred Taiwan from participation in 2016, just a few months after Taiwan's free and fair elections. The health of 23 million Taiwanese people should never be sacrificed to send a political message. Inclusivity has never been more important as we confront the immediate impacts on communities and economies. It is essential that no populations or potential partners are excluded. Por otra parte, ante la rápida propagación del virus, resulta imperativo incluir a todas las partes relevantes, ya que la prevención y la contención epidémicas trascienden las fronteras. La plena participación de Taiwán en la Organización Mundial de la Salud y el estatus de observador en la Asamblea le permitirán a Taiwán compartir su experiencia con todos. It also has been pointed out that escalation should be given to women which successfully address COVID-19 in terms of public health systems such as Taiwan. And being in a position responsible for public health services, I would like to say, we should not leave a geographic vacuums in addressing global health issues such as infectious disease control. It will serve the purpose to prevent the spread of infection in each country and worldwide. It is so important that all relevant administrations are included in this forum, so discussions on global health security benefit from their valuable experience and expertise. Consideramos que es muy importante incluir a todas las partes interesadas en la lucha contra la pandemia, así como en la prevención de enfermedades, destacando para ello la valiosa y eficaz labor en la República de China ha desarrollado a nivel mundial, tanto en la coyuntura actual como en situaciones anteriores. Por ello mi país ha invitado su participación como observador de la Asamblea Mundial de la Salud, así como en las reuniones, mecanismos y actividades de esta organización. Guatemala también a través de la cooperación que han recibido por parte del gobierno de Taiwán ante la crisis humanitaria generada por el COVID-19. Consideramos a Taiwán como un aliado de Taiwán en materia de salud y no solidarizamos con ellos. ¡Oh! 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 ¡Oh!